Nos sentimos muy contentos, estamos aquí en el INPEPAC, hoy dimos este paso importante, uno de los primeros dentro de este proceso, y pues bueno, aquí estamos. Pues la verdad es que decidimos a lo mejor hacernos acompañar la familia, no hicimos una convocatoria con los amigos y compañeros, así lo determinamos, ya vendrán los tiempos en los que claro que vamos a hacer ese trabajo conjunto, ¿no? Es importante darle continuidad a todos los trabajos. Definitivamente, ¿no? Ese es el objetivo central. ¿Algo agradecer a toda la población? Ah, pues como siempre se los hemos dicho, reiterarme en ese compromiso que hace dos años, o tres años casi nos fue conferido, gracias a Dios, gracias a la gente que confió en nosotros, y pues bueno, como siempre lo hemos de decir, ¿no? Encomendar este nuevo proyecto a Dios, y que sea la voluntad de Él y del pueblo la que se haga. ¿Pedirás licencia para competir? Estamos valorando ese tema con el área jurídica, ustedes saben que hoy en día, pues bueno, se permite ambas formas, sin embargo, pues estamos viendo qué es lo que más conviene al proyecto. Definitivamente el trabajo que cada quien traiga va a definir mucho, ¿no? Yo me siento tranquilo, me siento, lo he dicho, satisfecho, no conforme, por algo estamos aquí levantando la mano, pero seguro y confiado del trabajo que traemos con nosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, con permiso, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Con permiso, buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes. Buenas noches, ciudadanos, ciudadanos, aspirantes a candidatos por el Partido Político Verde Ecologista de México al Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, Morelos. Consejeras, consejero, secretario de este Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, con un antecedente a todos los presentes, quiero comentarles lo siguiente. El Consejo Municipal Electoral es un órgano que colabora con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en las tres etapas del Proceso Electoral 2023-2024 a nivel municipal. En la preparación, en el día de la jornada electoral, en el día del escrutínico, constancia de validación. Este consejo es el medio por el cual se reciba la información, documentación electoral, material electoral, cada partido político a través de un representante ante nosotros, como es el papel que funge la licenciada Orquía de la Torre de Javier Aguilar, el cual se las transmite a ustedes. Al final de la jornada electoral, se encarga de registrar los resultados de cada casilla. El día del escrutínico y cómputo y validación, sumamos dichos resultados, dando a conocer el resultado, la decisión de la ciudadanía del municipio. En cada acto que vivimos en este Consejo Municipal Electoral, mandamos a traer a los representantes de cada partido político, para que ellos sean testigos del desarrollo de ese evento. Tal es el día de la recepción de las boletas que se da en este Consejo. El representante de cada partido se le manda a traer, da testimonio de la fe y el hecho en que se está desarrollando el acto. ¿Sí? Verificamos que las solicitudes de las candidaturas indígenas cumplan con lo establecido en los artículos 183 y 184 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. Registramos los candidatos integrantes al ayuntamiento respectivo. Esto fue un antecedente de la función que nos concierne a nosotros, para conocimiento de todos ustedes. ¿Sí? Bien. Así que vamos a proceder. Ahora entregar la validación a petición, a solicitud, de la representante de su partido, la licenciada Olivia. ¿Sí? Donde se acreditan ustedes haber cumplido con la documentación necesaria en tiempo. Posteriormente, se va a hacer una examinación de estos documentos, el cual nos va a arrojar un resultado. Que quede muy claro que esto es nada más una acreditación, una validación de que ustedes entregamos su documentación necesaria. ¿Sí? Para que posteriormente la examinemos y nos va a arrojar un resultado más adelante. ¿Sí? Yo creo que en este momento vamos a entregar las validaciones por parte de la secretaria de Concejo. Por favor, y de sincero. ¿Alguna pregunta, Ángel? ¿Alguna pregunta por ahí? Gracias, gente. Gracias. Don Miquel Sánchez, Ángel Augusto. Sí, bien. Gracias. ¡Bravo! 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 Luis Seneño, Guadalupe Yesenia. Vergara España, Cristian Aníbal. Peralta Carrales David. Cantero Bueno, María Elena. Ricardo Sandoval Gabriela. Esther Rañites Mauricio. Cereño Carreño Alexis Manuel. Gracias. Nos hemos cumplido con llegar a su validación. Entonces, enseguida, después de esto, pues todo es un proceso, ¿no? Y hay que seguir el protocolo para que posteriormente se haga lo que se debe de hacer. ¿Sí? Y yo creo que es todo por el momento. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este momento, yo creo que muy importante para todos, para un servidor y para todos aquí presentes. Gracias. Esto es parte de un proceso. Es el primer paso de este camino que hemos emprendido. Y, pues bueno, no me resta más que agradecerles a ustedes, su compañía, su respaldo, que resulta en todo momento muy reconfortante saber que contamos con amigos y amigas como ustedes. Gracias. Y, por supuesto, pues aquí a mis compañeros que hoy estaremos levantando la mano, que hoy estaremos trabajando con ustedes, pues agradecerles también infinitamente y pues de igual forma decirles, ¿no? Esto es el primer pasito en un proceso que apenas está comenzando. Gracias en serio por regalarnos tiempo y por venir a acompañarnos en este momento, quizás sencillo, pero muy significativo para todos nosotros. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga. Gracias.